Se le queda ya al señor Gámez y vámonos, colorín colorado, este juego ha terminado. Así que amigos aficionados, se termina este primero de la serie para el equipo de los Pericos de Puebla. Viniendo de atrás se quedan con este juego. El juego ganado para Héctor Galván que solamente tiró tres entradas. Tiró dos entradas y un tercio. El juego salvado para Jailén Peguero, el pitcher derrotado. Se trata del señor Roberto Romo, es el pitcher derrotado. Así que amigos aficionados, ahí está la tiría final. Cinco carreras, once imparables, ocho para el equipo de casa, doce imparables, doce errores. Gana el primero de la serie el equipo de los Pericos de Puebla. Muchísimas gracias Ernesto Romero y tus comentarios. A Miguel Ángel Viro en la crónica y a su servidor Gustavo Gutiérrez en la crónica. Nos estaremos escuchando y viendo mañana a partir de las 16 horas para el segundo juego de la serie. Así es que me despido, servidor Gustavo Gutiérrez. Recuerden que el béisbol es lo máximo. Hasta pronto. Con Movistar no tienes límites. Llévate un prepago ilimitado. Minutos y mensajes a comunidad Movistar ilimitados. Facebook, Twitter, Whatsapp y tu correo ilimitados. 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá. Solo recargando 200 pesos al mes. Movistar, compartida la vida es más. Movistar, compartido elbórico. Movistar, compartida la vida es más. Gracias.